Socorro Trinidad y Miguel, recogiendo latas, gracias, ya la balconé hermano, ya la balconé, y es que aquí no hay nada oculto hermano, si Rafael salió del closet, así es, horrible, Giorgio, ya tienes, te prestaron uno, Dios bendiga, perfecto, este, prestado mijo por favor, vamos a Eclesiástico hermano, por favor, fatal, la Shevet, o Shev, sit down, please, Giorgio, que paso, bueno, hermano y hermana, Eclesiástico 13, vamos a ver aquí tres bloques, el primero dice, ricos, bueno, está incompleto, debería decir ricos y pobres, y desde luego que vamos a verlo literal y espiritualmente, ¿verdad? Los ricos literalmente son los que tienen dinero, ¿verdad? Pero espiritualmente cambia y normalmente los ricos, económicamente hablando, son pobres, no normalmente, de hecho y por norma, ¿por qué? Pues porque todos somos pobres, solo son ricos en su propia opinión y en la opinión desgraciadamente de muchos, si no les creyeran, ya no serían ricos, bueno hermano, y el segundo bloque nos habla de aristócratas o aristocracia, lo cual nos va a llevar a hablar de clases sociales o clasismos, cosas que Dios condena desde luego, ¿verdad? Porque todos somos hechura de Dios y todos somos semejantes y bueno hermano, y también aquí en el tercer bloque, clases sociales, entonces va en el mismo modismo, ¿verdad? Vamos a ver entonces, esto de clases sociales también es diabólico y ya llegó Magali justo a tiempo, Eclesiástico 13. Gracias a Yeshua hermano, vida eterna con Dios, no está muy lejana la vida eterna, está tan lejos como el día de la partida, ¿qué tan lejos está el día partida? Hoy puede ser, entonces a esa misma distancia está la vida eterna, pero acuérdate, hay que perseverar hasta el final, no te vayas a sentar y a dormir en tus laureles y pensar que porque ya vi y ya hice y ya fui a África y ya fui a China a predicar, ya, o como dicen estos libros, mucho aparte de ellos aberrantes, que si das limosna te salvas, de hecho aquí está esto, ok, 13 de Eclesiástico. Siracides, ¿verdad Miguel? Conocido también como Siracides o Siracida. 13. La brea, ¿para qué se usa la brea? Para muchas cosas, pero calapatear embarcaciones es una pasta pegajosa, ¿verdad? Que sirve para calapatear las embarcaciones, los navíos, para que no haya filtración de agua, claro hermano. Así a yo, Yeshua, a los discípulos, ¿verdad? Es el petróleo espeso. Así es, también se le llama petróleo espeso. Ok, vamos a ver, la brea se pega al que la toca, ¿verdad? Se te pega en las manos, se pega en cualquier tipo de superficie, es sumamente pegajosa la brea. Es una metáfora, un símil. La brea, o como la brea, se pega al que la toca y el que anda con soberbio se vuelve como el soberbio. O sea, la soberbia se pega, el pecado se pega, se contagia. Ahora, si estamos conviviendo con personas que todo el día dicen groserías, lo más seguro es que al otro día también empecemos a decirlas. Se pegan la soberbia, el orgullo, como la brea, ¿sale? Ahora, dice, el que anda con soberbio, pues el soberbio está dentro de nosotros. Entonces, ¿con cuál soberbio no hay que estar? Con el que llevamos dentro, con el hombre viejo. Si no te juntas con el soberbio interior, ¿quieren ayuda? Si no te juntas con el soberbio interior, pues vas a estar a salvo de todo soberbio exterior. Vaya, no te va a contagiar su soberbio, al contrario, vas a tener fuerzas para, pues hermano, sentir amor por él y llevarlo a Dios o hablarle de Dios. Ok, vamos a ver entonces el primer bloque, ricos. Todos, no cargues con un peso superior a tus fuerzas, no te juntes a uno más fuerte y rico que tú. Esto no aplica para nosotros terrenalmente, ¿verdad, hermano? Porque para nosotros no hay ricos ni hay fuertes, todos somos pobres y débiles. Todos los humanos, todos, todos. Ok, todos, todos es todos. Entonces, con el que no tenemos que juntarnos es lo mismo, es con el hombre viejo, porque es más fuerte que nosotros. ¿O no? Sí. Ya, con la pura pereza ya nos venció. Con la timidez también otro demonio. No deja hablar, que también va conjugado con la cobardía, ¿verdad? Timidez y cobardía, pues son amiguitos. ¿Acaso se junta una tinaja con un perol? ¿Qué comunión hay entre Yeshua y Belial, entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Estás en luz? Perfecto. No puedes tener, ni debes tener comunión con las tinieblas. Y las tinieblas están dentro de nosotros. Es el pecado. Si te juntas con el pecado, entramos en esa zona de tinieblas y nos desconectamos con la luz. Y si seguimos, pues más y más y más y más. Al chocar con ella la romperá. Tres. Ofende el rico y todavía se molesta. Esto es cierto, ¿verdad, hermano? Sí. Porque los que se creen ricos, que no nada más se creen ricos, ¿verdad? Alguien que se cree algo, pues se cree muchas cosas, ¿verdad? No nada más algo. Además de rico, se cree bueno y se cree esto y el otro y el otro y el otro. Pero es real. Ofende el rico, ofende el rico y todavía se molesta. El pobre, en cambio, es ofendido y tiene que pedir disculpas, tiene que excusarse. ¿Sí? Porque la riqueza y los ricos son ídolos. Los ricos, pues a lo mejor, hermano, no los amas a ellos. Es lo más probable, pero envidiamos su dinero. ¿Su posición? Su dinero. Su posición se les ha dado el dinero, básicamente. Entonces, hermano, pues ya no tienes que hacer estas distinciones tú entre pobre y rico, porque todos somos pobres. Pero, hermano, Yeshua habla de una pobreza espiritual. No por ser, solo ser humanos y por consiguiente pobres, ya somos pobres espiritualmente hablando. Hay que llegar a ser pobres de espíritu. Y eso conlleva el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Perfecto, hermano. Mientras seas útil al rico, esto es una diatriba a los ricos. Pareciera que este tipo era pobre y estaba lleno de odio contra los ricos, porque arremete contra ellos. Y, pues, deja ver esto, hermano, que seguramente tenía una envidia, porque seguramente era pobre este hombre. Pero no pobre de espíritu, era pobre de dinero. Y sí está horrible ser pobre de dinero en este mundo, ¿eh? Se paga con la muerte eso, hermano, a veces. Pero, hermano, acuérdate, hay que ser pobres de espíritu. Ok, hermano. Mientras seas útil al rico, útiles somos al Señor, hermano. Y debemos serle útiles para sus obras. No importa si le somos útiles al rico, queremos ser útiles y utilizados por Dios y para Dios. Mientras seas útil al rico, se servirá de ti. Bueno, eso es condición general de los seres humanos, ¿verdad? Sí, claro. A ver, hermano, alguien que ayude al hermano. Cuidado, la cabeza. Confilio, ¿se puede quedar sentado un ratito? Por favor. Tengo mucha fuerza, yo. Pues sí, está muy fuerte, no te vaya a lastimar a ti. Tú no eres la persona adecuada. José puede, José. Ok. No se preocupe usted por las dádivas ahorita. No, que me quita aquí. Ok, hermano. Vamos a seguir. Mientras seas útil al rico, se servirá de ti, pero si flaquean tus fuerzas, te abandonará. No nada más los ricos hacen eso. Todos los seres humanos hacemos eso. Cuando ya no me sirves, lárgate. Ya no me gustas, ya no me sirves. Esa es una condición humana, no nada más de los ricos. Si tienes algo, se relacionará contigo, pero te despojará sin escrúpulos. Ahí está el diablo, ¿verdad, hermano? Sí. Pero también nosotros, ¿verdad? No nada más los ricos, ¿verdad? Buscamos por interés a las personas. Sí. Seis. Si tiene necesidad de ti, te adulará. Ahí está el diablo, ¿verdad? Sí. Lisonjas y adulaciones. Si tienes necesidad de ti, te adulará. Y claro, el diablo tiene necesidad de nosotros porque quiere servidores, quiere servidoras. Quiere ampliar su reino. Quiere ser su gente. Entonces te adulará, ¿verdad? Sí. Y él sabe, porque conoce los puntos débiles, por dónde llegarnos. ¿Te sonreirás? Ahí está Satanás también, ¿verdad? No se hace, no se presenta como malvado, no es un chango peludo. Se presenta como alguien amistoso, pacífico, bueno, amable. Y te dará esperanza. Bueno, el que nos da esperanza es Yeshua. El diablo solo da ilusiones. ¿Sí comprendes la diferencia entre ilusiones y esperanza? Sí. La ilusión es para los ilusos. Sí. Sueñan. Así es, sueñan, hermano, fuera de la realidad. Tarde o temprano la ilusión termina en desilusión. Pero la esperanza... Nunca acaba, hermano. La esperanza no avergüenza, hermano. Gracias a Yeshua. La esperanza de vida eterna, a eso me refiero. No la esperanza de sacarnos el melate. Ya nos sacamos el melate. ¿No te habías dado cuenta con Yeshua? Sí. Premio mayor. Ok, hermano. Te brindará buenas palabras. Ahí está el diablo, ¿verdad? Con sus doctrinas fascinantes, atractivas. ¿Verdad? Oye, el autoperdón es muy atractivo. Así es. ¿Me puedo perdonar? ¿No necesito recibir el perdón de Dios? ¿O la autoestima? ¿O que somos pequeños dioses? Bueno, te brindará buenas palabras, ¿verdad? Engañosas. Y te preguntará, ¿qué necesitas? Ahí está el diablo, hermano. ¿No llegó con Yeshua a tentarlo? Sabía que tenía hambre. Ya sabía que tenía hambre. Ya habían pasado los 40 días. Pero, ¿qué dijo Yeshua? No solo de pan, fuera de aquí. Tengo la palabra de Dios. Te dirá, ¿qué necesitas si te avergonzará en sus banquetes? Ahí están los banquetes de Satanás. Las religiones son banquetes de Satanás. No nada más el cristianismo, todas las religiones. Las diferentes filosofías y psicologías y doctrinas del mundo son banquetes de Satanás. Las tradiciones del mundo, como esta de la misa de Cristo, la llamada misa de Cristo en inglés, Christmas, es un banquete satánico. La prueba es que la mayoría acaban desilusionados y tristes y gastados, además. Tienen que ir al grueso de ellos a vender mi collar, mis joyitas al monte de piedad. Y otros, pues ya llegan con la batidora, ¿verdad, hermano? Con lo que sea. Así es, hermano. Ok. Te avergonzarán sus banquetes. Bueno, con Yeshua hay otro banquete. Y es diario, es espiritual. Estás en comunión con Dios, estás en un banquete continuo. El que vive en fe, la que vive en fe, está en un banquete continuo. Sí hay pruebas, sí hay tribulaciones, sí hay que pagar la renta y lo que quieras, hermano. Pero hay gozo, hay banquete. ¿Qué querías? Tenemos una labor por delante, ¿no? Pero ya no son nuestras labores. Claro que también, hermano, pues nos corresponde el cuidado del lugar donde vivimos. Así es de que si tienes un lugar, un cuarto, una casa, también es de Dios mantener orden ahí, ¿verdad, hermano? Y no vivir en un cuchitril ahí, porque no nos da Dios el lugar donde vivimos para hacer una fiesta y para vivir como queramos, sino para también honrar a Dios desde ahí. Una y otra vez te despojará. El diablo nos quiere despojar, ¿verdad? A los que ya están caminando con Yeshua, ¿de qué los quiere despojar? De la fe, de la esperanza, de la alegría, del gozo. A los que no están con Yeshua, no los está despojando, porque ya los tiene, los tiene adentro. Entonces, importante, a quien quiere despojar es a los hijos y a las hijas de Dios. Cuidado, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién quiere devorar? A la iglesia, no a los del mundo. A los del mundo ya se los está tragando, es bien sabroso. Ok. Una y otra vez te despojará y al fin se burlará de ti. Bueno, el diablo, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Imagínate cómo se burló de Eva y de Adán, después de que consintieron con él. Se ha de ver reído. El diablo es malvado, hermano. Ok. Y al fin se burlará de ti. Y después al verte pasará de largo y meneará la cabeza riéndose de ti. Y bueno, esos son, pues sí, el destino de todos aquellos que siguen a Satanás. El diablo mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Segundo bloque, aristócratas, que ya de entrada es necedad, porque para nosotros no hay burguesía, no hay aristocracia, no hay clase alta, clase media, clase baja, clase intermedia. No hay proletariado ni lumpen proletariado. Todos somos lumpen proletariado. Si hay alguna clase social, pues, adecuada para el ser humano, todos somos lumpen, somos miserables. Ok. Pero con Yeshua cambia, ¿eh? Además que es necesario estar en juicio, porque si se te olvida que estamos polvo y miseria, te vas a empezar a creer un Jehová Junior, como muchos allá en el cristianismo. Un pequeño Dios que merece todo. Ok. Ten cuidado de que no te engañen ni te humillen por tu imprudencia. Primeramente, ¿quién nos quiere engañar y está buscando todo el día engañarnos? Satanás. Desde el corazón perverso y engañoso, con la mente carnal, perversa y diabólica. Entonces, cuidémonos del engañador interior. Esto no es exterior, porque para nosotros, hermanos, no tenemos lucha contra seres humanos. Y además, hermanos, sabemos que quienes no conocen a Dios están engañados. Perfecto. No saben lo que hablan ni lo que dicen. No obstante, sus obras siguen siendo juzgadas. Ok. Y, claro, acerca de la imprudencia, sí, Yeshua dijo que seamos prudentes y sencillos en medio de una generación maligna, incrédula y perversa. De hecho, perversa por incrédula. Sí. ¿Por qué? Porque con lo que venimos, pues, hermano, no es cualquier palabra. Si un poderoso te invita otra vez, hermano, tienes que entender que todos los que tienen poder terrenal lo tienen porque Dios se los ha dado. No nada más me refiero al poder económico, ¿verdad? Sí. Hay muchos tipos de poder. Todo lo ha dado Dios. Y a fin de cuentas, ningún ser humano es poderoso. Todos somos débiles, pero bueno. Bueno, si un poderoso te invita, hazte del rogar. Esto es satánico, hermano. O sea, date a desear. Así te llamará con mayor insistencia. Yo no me atrevería a usar esas estrategias de miseria, hermano. Y, bueno, 10, no te adelantes y te invitan a un gran banquete, ¿verdad? Dice el proverbio. Pues, hermano, no te pongas ahí en primer lugar, ¿verdad? No te adelantes, no sea que te rechace, no te quedes muy atrás para que no te olvide. Pues, todo esto es rasterismo, ¿verdad? Servilismo, hermano. Querer obtener el favor de los ricos. Me voy a hacer del rogar para que crezca su deseo hacia mí. 11, no lo trates como a un igual, también, satánico. Todos son iguales. No hagáis excepción de personas. Nada de que al rico le hablas de una manera, al pobre de otra, al educado de una, al no educado de otra. Así es, hermano. Ni te fíes de su palabrería. Bueno, ya sabes de qué palabrería y palabrero no hay que fígarnos, de Satanás, de sus doctrinas, ¿verdad? Pues, con su verborrea, llegó con su verborrea, con Eva, ¿verdad? Y la engatusó. Eva bajó la guardia y, pues, se dejó convencer. Y, pues, hermano, arrastró también a Adán. Pero, bueno, más bien Adán se dejó arrastrar, porque tampoco vamos aquí a decir que la culpa fue de la mujer. Ok, hermano. Te probará, no es cierto, el diablo no puede probar a nadie, el diablo solo tiene poder para tentar, no prueba a nadie, el único que tiene poder para probar es Dios. Perfecto. Y, entre bromas te examinará. También esto de las bromitas, hermano, es serio, porque hay personas, y no son pocas, que no saben relacionarse más que por medio de bromas. Y, por cierto, bastante, pues, hermano, así es, groseras, irreverentes y sin verdadero sentido del humor también, ¿verdad? Y, hermano, no tienes por qué escudarte en las bromas y en los chistes, es real, hay personas que no se saben relacionar más que bromeándose unos a otros. Ok. 12, es un hombre despiadado, Yeshua, hermano, pues, nos ha dicho, el despiadado es el diablo, muchos acusan a Dios de despiadado, no son pocos, Dios es malo y despiadado. Y, bueno, también tú y yo, sin Yeshua, somos despiadados. Es un hombre despiadado que no guarda su palabra, así es, Satanás no cumple lo que promete. Y promete mucho, ¿eh? Satanás también tiene su Biblia de promesas. ¿No le prometió a Jesucristo? Si me adoras, te doy todos los reinos del mundo. Si me adoras, así es, hermano, le prometió, lo tentó. Él en las tentaciones viene con promesas sutiles, no nos damos cuenta, no viene con esos términos. Que no guarda su palabra y no te ahorrará golpes y cadenas. Bueno, Satanás, son cadenas, ¿verdad? Y golpes. Ten cuidado y fíjate bien porque puedes acabar mal. Bueno, sí, hermano, hay que vivir en disciplina, ¿verdad? En prudencia, porque tenemos una lucha espiritual. Y el tercer bloque, clases sociales. Todo animal ama a su semejante y todo hombre a su prójimo. Esto es falso. No es cierto que los seres humanos amamos al prójimo, más bien nos odiamos, nos envidiamos. Entonces, ¿todo animal ama a su semejante? Eso sí lo creo. O sea, lo creo más de los humanos, ¿verdad? Que entre perros se amen, entre gatos se amen, entre jirafas, entre hipopótamos. Pero que nosotros naturalmente amemos al prójimo, no hay nada más opuesto a eso, hermano. Los animales no saben del diablo y esas cosas. Así es, bueno, pero tienen pecado y por eso a veces se matan entre ellos. También los animales no tienen pecado ni tienen que arrepentirse, pero quedaron afectados por el pecado. A veces vemos perros, hermano, pues salvajes, pero no es tanto a veces ya por el pecado, sino por el trato de los humanos hacia ellos. ¿Quién enferma a los animalitos? Nosotros les contagiamos nuestras enfermedades. ¿Cuándo se ha visto perros gordos, gatos gordos? Entonces, esto, hermano, bueno, ok. Todo animal ama a su semejante y todo hombre a su prójimo. Bueno, ya lo explicamos. Con Yeshua esto sí que es posible. Ahora, no te olvides que el amor de Dios es amor de perdón y también de servicio. Sí, hermano, pero primero de perdón. Ya después sirves, porque es más difícil perdonar que servir. O sea, dar tortas, dar ofrendas es mucho más fácil que perdonar las ofensas. Ok. Todo viviente se une con su especie. Pues hasta cierto punto es correcto, ¿verdad, hermano? No nos relacionamos con, pues, hermano, con los rinocerontes de manera permanente, ¿verdad? Aunque sí podemos llegar a eso. Aquí el punto es dejar en claro que, bueno, los humanos con los humanos, los animales con los animales. Todo viviente se une con su especie y el hombre se junta a su semejante. Ok, hermano. ¿Cómo pueden entenderse el lobo y el cordero? Es lo mismo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si tú eres un corderito de Dios, una ovejita de Dios, ¿cómo puedes juntarte y tener comunión con alguien que es un lobo, como tú y yo en otro tiempo éramos? No puedes, no debes. A esos lobos debes de hablarles y orar por ellos. Ok, hermano. Lo mismo pasa con el justo y el pecador. Es lo mismo, no hay comunión, ¿verdad? Pero, hermano, los justos más bien son los justificados. Porque una cosa es decir, yo estoy justificado, otra cosa es decir, yo soy justo. Lo propio es decir, somos justificados, estamos justificados. Pero eso no nos hace justos. El justo es él. Ok. Y, bueno, pecadores, pues todos somos, pero ahora tú ya no estás viviendo en pecado gracias a Yeshua. A 18, ¿puede haber amistad entre la hiena y el perro? Pues sí, sí, entre animales sí, pero aquí el sentido es que otra vez el mismo. No puede haber amistad entre un justo y un pecador. Pero también nosotros no creemos en el concepto de la amistad. Para nosotros esto es del mundo, ¿verdad? Los amigos y la búsqueda de amigos. Nosotros no tenemos ni nos llamamos amigos, somos hermanos. Perfecto. ¿Puede haberla entre el rico y el pobre? Pues normalmente no. Pero hermano, ¿verdad? Los ricos, ¿con quién quieren juntarse? Con ricos. Con ricos, hermano. ¿Y los pobres? Con los pobres, hermano. Sí se dan los casos, pero hermano, la dinámica en general es esta. Claro, los ricos necesitan a los pobres, ¿para qué? Para que les trabajen sus fábricas, sus restaurantes, sus tierras. Por eso los ricos y los pobres se acabaron. Se acabarían los ricos. Con Jesús ya no hay división. Ya lo intentó hacer Mussolini, ¿verdad? Pero lo desvió su sede poder, hermano. También lo creemos en un principio de Castro. Sus intenciones eran hasta cierto punto buenas. Pero luego llegó al poder y dijo, no, de modo que lo vamos a repartir. También Marx, lo decía. También Marx, ok, hermano. Y aquí están los peludos, ¿verdad? Muy amados, hermano. Ok, hermano, los están regalando. De hecho pagan dinero porque los adopten. Ok, entonces, nueve. No, diecinueve, perfecto. Fíjate, como los asnos salvajes son presa de los leones en el desierto, ya sabes. Animal Channel, hermano. Hoy en día ya es así. Así los pobres son pasto de los ricos. Pero, hermano, repito. Los ricos sin los pobres mueren. El amo sin el esclavo muere. Tú te acuerdas de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Sí, también. ¿Qué es un amo? ¿Quién es un amo sin servidores? Nadie. No es amo de nadie. Se acabó. Entonces, mientras tú sigas considerando a los ricos ricos porque tienen dinero, los dañas más. Así es. Infundes más soberbia y ego en ellos. Les das poder. Les das poder que no tienen o que les es prestado. Perfecto. Pues como los asnos salvajes, ¿verdad? Somos salvajes sin Yeshua, ¿verdad? Y asnos, ¿verdad? Asnos. Son presa de los leones. Así los pobres son pasto de los ricos. Como el soberbio aborrece la humildad, el soberbio interior, ¿eh? Por ahí lo atajamos primero. El hombre viejo no quiere la palabra de Yeshua. El hombre viejo, ¿qué quiere hoy? ¿Venir al parque? No. No. Podemos ir a la mansión a comer. Hay partido. Después nos van a regalar los dos primeros capítulos de Blue Demon. Para que vivas, hermano. De la gloria ajena. Ok. Ya nos están tomando fotos los polis. Gracias a Yeshua, hermano. Ok, hermano. Mandamos bendiciones a la corporación, hermano. También, por si estás odiando a los judiciales y a los policías, es pecado, hermano. Y a Peña Nieto, ¿eh? Hay que amar a Peña. Así es. Ya no le digas Peña Nieto. Pena Nieto. Ok, hermano. Como el soberbio aborrece la humildad, así el rico aborrece al pobre. Pero lo necesita. Sin él no es nadie. Tampoco habría a quién darle ofrendas. Si todos fuéramos ricos. Y hermano, la riqueza, la pobreza no se extirpa imprimiendo billetes. Porque ese es un principio, inclusive en economía, ¿verdad? Si, pues, por el hecho de imprimir billetes se acabara la pobreza, no existirían los pobres. Este es un principio elemental de economía, ¿verdad? ¿Cómo se genera la riqueza? Generando trabajo, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, hermano. Perfecto. Pero esa riqueza terrenal, y aquí hablamos de riqueza espiritual, la que da el Espíritu Santo. Porque de aquí no nos vamos a llevar ni un billete. Así como llegué, me voy. ¿No me voy a llevar las llaves de mi coche? No. O sea, a lo mejor te la ponen ahí en la tumba. Sí, me sé. Muy amado, Trejo Rocha. Esta es la congregación, hermano. Allá en las otras, puro mentiroso, engañado, tingidor. Saca el dinero. Ok. Así el rico aborrece al pobre. ¿Tú a quién aborreces? Al pecado, hermano. Amamos a los ricos y a los pobres, aunque de hecho todos somos pobres. Pero hay que llegar a ser pobres de espíritu, ¿eh? Acuérdate. Se tambalea el rico y lo sostienen los amigos, ¿verdad? Bueno, los interesados, los serviles, los rastreros, los que tienen trabajo gracias a él. No se caiga ahorita. Cae el pobre y los amigos lo pisan y lo rechazan. Es cierto. Así de fuerte es este mundo de inmisericordia. Es real. Tropieza el rico y muchos brazos lo sujetan, ¿verdad? No cae tan fácil, ¿verdad? Dice estupideces. Y encima le aplaude. Lo tienen que soportar. Es el rico. Es el patrón. Es el jefe. Si le digo algo, pierdo el puesto. Tropieza el pobre y lo llenan de reproches, de juicios, ¿verdad? Ya, cállate, tú no vales nada, no sirves para nada, no tienes nada. Mira cómo estás. Por tu culpa. Así es. Tropieza el pobre y lo llenan de reproches, de acusaciones, de juicios. Habla con sensatez, que muchas veces vemos a gente pobre hablando mil veces más sensato que ricos. Es la verdad. Porque, hermano, la riqueza nos pierde más y más y más. Tengo cuatro billones de dólares, imagínate, hermano. Hay días que no los ganan, cuñado. Ok, hermano. Tropieza el pobre y lo llenan de reproches. Habla con sensatez y no le hacen caso. Acuérdate del tal proverbio, más vale el joven pobre, que el rey necio y viejo, que no admite consejo. Y bueno, este es el caso de Yeshúa, ¿verdad? Él era pobre y no le hicieron caso, ¿verdad? Porque no tenía dinero, no tenía oficinas, no tenía iglesias. No tenía estudios, no se vestía bien y a veces andaba oloriento de sudor. Lo rechazaron. El más pobre, el más rico, que se hizo el más pobre de todos, al grado de que nació en un pesebre, hermano. Ya entendiste que el pesebre somos nosotros. Vaya, tenemos que volvernos pobres para que el niño divino nazca en nosotros. Porque el alma sin Yeshúa no es un pesebre. ¿Se cree lo que no es? Ok. 23. Habla el rico y nadie le contradice, sino que ponen por las nubes su palabra. Sí, lo que diga el patrón, lo que diga el jefe. No importa que sea mentira, que sea una blasfemia, no importa nada. Lo dice él y punto. Habla el pobre y dicen, ¿y este quién es? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Tropieza y todavía lo empujan. Así somos, ¿verdad? Buena es la riqueza, otra vez, primeramente la espiritual. Aquí no habla de la riqueza espiritual, ¿verdad? Nosotros lo estamos por la gracia espiritualizando. Aquí dice, la riqueza es buena cuando es adquirida sin pecado. Ya es muy difícil hoy hablar de riquezas que no estén sucias. Riquezas, riquezas. Estoy de acuerdo que puedas ganarte el pan de cada día sin hacer pecado. Pero acumular riqueza sin pecado, a menos que te ganes la lotería. Pero no todos los días te estás ganando la lotería, ¿verdad? Ni tampoco quieres, porque ya te la ganaste. Te la sacaste con Yeshua. Ok. Buena es la riqueza, pero adquirida sin pecado. Mala es la pobreza. Fruto de la impiedad. Bueno, pues sí, hermano. Pues vamos entonces. Ah, nos falta el 25 y el 26. El corazón del hombre, según la Biblia, ¿qué es? Perverso y malvado. El corazón del hombre cambia su semblante, tanto para bien como para mal. O sea, lo que haya, según esto, lo que haya en el corazón. Si hay tristeza en tu corazón, según esto, tu semblante va a estar triste. Si tu corazón está alegre, tu semblante va a estar alegre. Bueno, no creemos en estas cosas, porque no creemos que del corazón salga la felicidad verdadera. Ok, hermano. Un semblante alegre, que únicamente con Yeshua es posible, refleja un alma dichosa o un alma que está en dicha. La creación de proverbios es penosa tarea. Bueno, esta ya se la aventó ahí de él, ¿verdad? Como que, pues sí, pero ¿quién le mandó a escribir 51 capítulos? Bueno, hermano, pues.